Es para mí la primera experiencia aquí en el estado de Tabasco. Es impresionante, ahora sé a qué se refieren con la esmeralda mexicana. El estado es maravilloso y hay muchas posibilidades de crecimiento. Tengamos un evento de este nivel en Tabasco. Muy, muy grandes retos y en tecnología mucho más. El primer día de este evento me ha parecido excelente, desde la organización, la convocatoria, las presentaciones. El sureste tiene una gran oportunidad. Puede tener avances tecnológicos muy rápidos y este momento es estratégico en el crecimiento del sector energético. La verdad es que gratamente he sorprendido el nivel de asistentes. Bueno, es un evento muy importante que ya llevan cinco veces de replicarlo y hacerlo. Esto habla de que es un buen evento. Esperemos que sea un foco de detonación, de avance. Está dirigido al sector de la industria, al sector energético, al gobierno, a la iniciativa privada, a las universidades. Aquí en Tabasco estamos muy contentos y muy orgullosos de contar con miembros como los organizadores de este foro. Pues me parece muy interesante todo lo que se está proponiendo en estos días. Ponentes y con fabricantes de gran relevancia a nivel nacional y a nivel mundial. Tengo 36 años de experiencia en la industria petrolera y ha sido muy acertada la decisión de traer este foro tecnológico al estado de Tabasco, el cual está ahorita viviendo una reactivación de actividades en la industria. Son unos focos muy importantes. Primero porque le dan visibilidad al estado. En estos tres días hemos estado presentando todo sobre las nuevas tendencias en cuestión de tecnología, de transformación digital, servicios en la nube y servicios para gobierno. La experiencia que se está viviendo es muy agradable, hay muchas marcas. Genial porque nos permite interactuar con los fabricantes directamente y está magnífico todo en realidad. Es una oportunidad haber venido a este quinto foro. Muchas felicidades a MetaSolution por un evento de este calibre. Todo finalmente hizo un match en este evento donde sé que participamos 18 fabricantes a nivel mundial. El resultado de estos tres días sin duda alguna ha sido de gran acervo profesional para todos los participantes. Yo tomo ese reto y me apropio de ese reto. Le encuentro al 2020. Vemos Eric Miguel, el sexto foro de la que me falta en el oro. El sexto foro de la que me falta en el oro.